Tu amor es una trampa, una trampa maldita Una trampa que poco a poco acaba con mi vida Tu amor es una trampa, una trampa maldita Una trampa que está acabando con mi corazón Me fingiste, dijiste quererme tanto Tus palabras el viento se las llevó Y ahora sola quedo yo con mi llanto Por confiar en tu trampa fui a caer Tu amor es una trampa, una trampa maldita Una trampa que poco a poco acaba con mi vida Tu amor es una trampa, una trampa maldita Una trampa que está acabando con mi corazón Tu amor es una trampa, una trampa maldita Una trampa que poco a poco acaba con mi vida Tu amor es una trampa, una trampa maldita Una trampa que está acabando con mi corazón Tu amor es una trampa, una trampa maldita 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 Tu amor es una trampa maldita Tu amor es una trampa, una trampa maldita Tu amor es una trampa, una trampa maldita Ya no te creo nada, nada, nada Tu amor es una trampa, una trampa maldita Hoy es que empiezo a bater la luz Porque la quiere apagar Que no les bastó tanto dolor Con lo que quieren es que muera por amor Ay no, bien no No quieras más verme llorar Que no venidas, no me querías Aparaciones no me querían Y ahora que encuentro tu compañía Ay diablo durías Que si por amarte no se lo quería Que te robe el alma y que no es mía Que te devuelva la razón ¿Quién pensaría? ¿Quién pensaría que si te fuera? ¿Quién más querías? No fue tu culpa y es culpa mía Solo fue tu corazón No es grужiería No es grужiería Ahora sí, ¡ayude! No sé qué voy a hacer Si al respirar el aire huele a ti Si al reportar retratos del recuerdo Tu cara no existe para mí Porque te conocí, maldita sola Si es tan feliz, así nomás Sin tu piel, tu perfume y tus caras Porque la luz me fue a enamorar Porque te conocí, pero ya es tarde Y ahí es mi corazón y no me da Y ahí es tan será que me debo dar Y tú, que nace de ti, que no tú estás Ah, 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 ah Que viva Guanajuato Qué hermoso que vinieron todos ustedes, de verdad ¡Gracias! 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 Ya sé, ¿se la saben? Solo vivo extrañándote Y escondiéndote La noche, tu foto y soledad Es toda mi compañía Y me hace solo recordar Lo triste de mi vivir Y pienso en sentir Ganas de llorar De decirte siempre te dejo mal Que sin ti más yo no puedo estar Decirte que el silencio es cruel Cuando no hay una sonrisa Que es cierto No hay amor y mi miedo ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo se llama? 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 una sonrisa, que cierre todo el amor infinito, cuando me haga de verdad, 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 como me hace falta, como me hace falta, la noche es quieta y se oye mi voz, estoy amando mi alma, como me haces falta, como me haces falta, todas las manos arriba dicen, no aguanto más creo que partiré, la suave de verdad me haces falta, arriba todos y dicen, como me hace falta, hasta el cielo, como me hace falta, eso, wow, cuánta gente hay aquí, qué bonito, vienen todos de aquí nomás, tras los amiguita, ahorita nos echamos un cachito, ahorita vamos a seguir cantando, quiero agradecer enormemente, este, la energía que tiene este día, es muy grande, se cumple ni nada más ni nada menos que 416 años, ni el director de la banda tiene esos años, usted es más joven, no, de verdad, tantos años y tanta historia, tanta lucha y coincidir, ¿no? estamos en este momento todos juntos compartiendo el mismo aire guanajuatense, qué orgullo, qué bendición, qué bendición, gracias por la invitación, de verdad, a las autoridades correspondientes, gracias, gracias, no saben qué bonito, qué honrada me siento, por qué hayan pensado en Ana Barbar para esto, la noche apenas comienza, pero quiero cantar una balada que desde que llegué al hotel me la pidieron, y pues aunque sea un pedacito les voy a cantar a todos los que son muy, muy fans, muy, muy fans, y que se saben esto que dice, a ver hermano, cómo empieza, venga maestro, gracias. Tengo que confesar, que aunque me duela mi amor, ya no parece la fe, tu amor y el culo a tus pies, me está tocando apagar, a mí la condena, mira que casi me juego la vida, yo solo quiero encontrar la salida, y si olviden palabras que me desvías, dime de qué servían si me venían, así así aparecieran mis noches y días, por pensar en ti, yo no dormía, yo decidí sacarte de mis recuerdos, romper todos estos fotos, todos los versos, que no quedara nada de esos momentos, era mejor pensar que estaba muertos, era mejor pensar que estaba muertos, con las palabras que me decías, dime de qué servían si me mentías, así es que parecieran mis noches y días, pues por pensar en ti, yo no dormía, yo decidí sacarte de mis recuerdos, romper todos estos fotos, todos los versos, que no quedara nada de esos momentos, era mejor pensar que estaba muertos, aquí se he olvidado, quise olvidar. ¡Gracias! 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 Loca, que a mí me digas loca, se mira y no se oye, ese amor es mío, solo mío Loca, enamorada y loca, capaz de cualquier cosa, por uno de vos, el cual es el hilo Loca, enamorada y loca, se mira y no se oye, ese amor es mío, solo mío Loca, enamorada y loca, capaz de cualquier cosa, por uno de vos, el cual es el hilo Loca, enamorada y loca, son mi plato, se toma Loca, loca Y eso que el doctor me dijo que no me excediera Dijo, cálmate para que no te digan más loca Se asustaron, ¿qué dijeron? Está enfermita No, gracias a Dios, vayan a Bárbara, por lo menos de aquí a mañana Oigan, ¿cómo están? ¿Cuántos de aquí, por favor no sean chapuceros y me alzan la mano los niños? Préndeme la luz compadre, mis niños, mis pequeños pedazos de mi alma desvelándose Con los alcahuetes papás que los traen a trasnocharse Hoy no voy a...